¿Cómo estás Guillermo? Bien, bien, muy bien. Estamos en este nuevo programa, que la verdad está en la web teniendo un éxito impresionante. La última vez que hablamos, Cristina Kirchner todavía no había dado ese famoso discurso que fue el tema de, por lo menos en el último fin de semana, en los primeros días de la semana, con relación a qué va a hacer ella, si se va a presentar o no, si de verdad se pelea o no se pelea con Moyano, cuál fue el mensaje. Dijo que está haciendo un gran esfuerzo físico y familiar, y tal es así que suspendió el viaje a Paraguay y después, o sea, cansada y con esfuerzo físico está. Pero creo que cuando Cristina dice yo no me muero por cuatro años más como presidente, yo creo que es al revés. Yo creo que se muere por cuatro años más presidente. Así que va a ser candidata y lo que quiere es mantenerlo a Moyano a raya, que Moyano bloquea... ¿A raya o con el traje a rayas? No, no, a raya, ya que Moyano no bloquee las destilerías de petróleo, refinerías, para que la gente no tenga naftas porque la gente putea el gobierno. Sí, el único tipo que puede de verdad parar la Argentina hoy es Moyano. Sí. Y podría hacerlo la UTA también con... Sí. Pero bueno, en realidad en la interna de la CGT, Fernández desde hace bastante tiempo pone distancia. Sí. En relación a Moyano, entonces lo que hubiera sido en otra época el tan de Moyano-Palacios, estaban juntos, el Bocha-Palacios, hoy ya eso no es tanto. Pero claro, Moyano te puede parar. El transporte de cereales... Sí, sí, bloquea la salida de Clarín y la Nación, Cristina no dice nada. Claro, no dice nada. Pero el transporte de cereales o el transporte de combustible... Y te puede, ¿sabes qué? Te puede hacer un lío bárbaro con el clearing bancario, con los camiones del clearing también, ¿no? Y bueno, y hubo... Pablo Moyano, te acuerdas, esa semana amenazó que después de la conciliación obligatoria paraba todo, estaba el paro de los petroleros, que no son de Moyano en Santa Cruz, la huelga de maestros tapando destilerías en Santa Cruz, y también se molestó con Aerolíneas. Pero hoy que lo estamos grabando el día miércoles, hoy paró la dirección de migraciones, que no es Aerolíneas, pero... Bueno, vos sabés que yo, mientras venía para acá, escuchaba a una señora que salió por teléfono, creo que fue en Radio El Mundo, que había venido de viaje, había llegado a la Argentina del exterior, y era tal el lío que dice, mire, yo le estoy llamando desde la cafetería que está allá afuera, acá afuera del aeropuerto de Seiza, así que pasé todos los controles porque estaban todos de paro, con lo cual yo podría haber traído lo que quería, haber podido... nadie lo controló, empecé a caminar, dice, empecé a caminar, a caminar y salí, o sea que un desastre, ¿no? El control de Seiza con este tema de migraciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Podría haber entrado el terrorista número uno del mundo y no había ningún problema. Claro, no había ningún, exacto. Pero, en fin, bueno, me parece que, más allá de esto... Claro, el sábado cuando no va a Paraguay... Sí, da una señal con esto. Claro, da una señal. Ahora hay un viaje a México el fin de semana. Sí, que... Hay que estar atentos. No sé si la reprograman. Ya fue reprogramado. Sí, ¿no? Ya fue reprogramado una vez, cuando también por cuestiones médicas... Alguien me dijo el lunes que estaban evaluando seriamente si Cristina viajaba o no a México. Sí, después es importante el discurso del lunes de la trazabilidad de los medicamentos porque todo el mundo se tira contra los sindicalistas y el APE por los medicamentos truchos sobre un tema a que nadie conoce absolutamente nada, pero en realidad son los grandes laboratorios que después de las seis de la tarde fabrican medicamentos mellizos. Y bueno, y con eso se ahorran el IVA y los introducen en el mercado negro. Que esos son los que compran las droguerías. Claro. Bueno, al reemplazar el troquel por los trazados, que tiene varios trazados, se terminó los medicamentos mellizos, la falsificación de troqueles. Era una idea de Mansur, el ministro de Salud, que le dijo eso a Cristina. Era una idea, ya la quiso implementar Gine González García. La Ocaña nunca, porque la Ocaña en el PAMI se proveía con los grandes laboratorios, pagando mucho más plata. Y bueno, finalmente Mansur, que sabe bastante de eso, es egresado de la Universidad de Gine. Se impuso con eso, así que fue un discurso muy importante. Bueno, y le cortó un gran negocio. Cortó un gran negocio. Me parece que ahí también hay algo de lectura sobre el tema Moyano. Sí, claro. ¿No? Salió rápidamente a hablar Piumato cuando, viste que apareció, lo decía la Ocaña, diciendo, bueno, que Moyano tiene que ir preso y etcétera, etcétera. Y Piumato dice, bueno, ¿por qué no cuenta que si ella seguía como ministra de Salud iba a volver la poliomielitis a la Argentina? ¿No? Ah, dijo Piumato. Ahora, Moyano también hizo declaraciones. Claro, procesaron a Marco Hende, del dueño de la drogaría urbana, Hugo Sola, que había sido presidente del APE. Que fue el titular del APE, que le había puesto Moyano. Y el otro que procesó, ah, y Capacholi. Moyano dijo... Sin presión preventiva. Con lo cual, yo no me calentaría. Son todos hambrientes, digamos. Porque vos fijate que Jaime y Capacholi ya estaban procesados con preventiva y no van a ir a juicio oral hasta después de la selección. Sí, son todos, fijate que para mí son, bueno, ojo que están procesados y es como decías vos, para mantenerlos a raya, ¿no? Si te debandás un poquito, ¡ping! Sí, después la Cámara Federal desprocesó a un secretario privado de Cristina, que tenía un enriquecimiento ilícito. Y finalmente, la Cámara Federal, no me acuerdo qué sala, declaró la anulidad de los mails de Emanuel Vázquez. Con lo cual a Jaime solo le queda la causa de Daiva. Con lo cual no va a ir en preso ni lo... Con lo cual no va a ir en preso. Pero como Jaime andaba diciendo, si yo hablo, si a mí me meten preso, yo hablo. Y Capacholi dijo, se murió Néstor. Y me procesaron. El problema es que el gobierno quiere dar la idea que Kirchner se llevó a la tumba toda la corrupción. Sí, lo único que me contaron es que lo que no se llevó Kirchner a la tumba fue un cuaderno que tenía, un cuaderno de espiral que tenía... Sí, el cuadernito negro. El cuadernito negro para anotar quiénes eran los leales, quiénes eran los traidores. Pero también para anotar la... Y para anotar el ingreso y el egreso de divisas, dice, ¿no? Sí, euros especiales. Sí, y... La marroquinería política. Como dice Jorge Asís. Sí. Kirchner tiene uno, pero no de plata. Ella no toca plata. No, no. Bueno, te acordás que nosotros en América 24 decíamos, apenas había fallecido Néstor Kirchner, que el gran problema era que muchos de los que llevaban la valija todos los meses la habían empezado a dejar de llevar porque había una especie de caos, ¿no? De quién se hacía cargo de recibir las valijas. No, su hija sigue habiendo, pero la reciben otros, ¿no? Claro, pero hasta que se ordenó eso. Yo no sé ahora quién es el que recibe las valijas, pero... Sí, eran varios. Antes estaba concentrado en uno solo, eran estos. Sí, más que esa nota, salió en la nación de Francisco Oliveira, que escribe sobre empresas en el suplemento económico de la nación, que es vecino de acá. De Bellavista. De Bellavista, es también. Ahora vive en la capital, pero... Sí, sí, el padre sigue viviendo aquí. El padre sigue viviendo aquí. Ahora, vos sabés que el último domingo, justamente en relación a una nota de Francisco Oliveira, mucho tuvo que ver con lo que habíamos nosotros contado en el programa anterior de la semana pasada, cuando Oliveira desarrolla la teoría de cuál es el momento que el gobierno espera para voltear a Moyano, y el acuerdo que hizo Armando Cavalieri con Carlos Zannini para mantener el sindicato de empleados de comercio, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, y que había una ala del gobierno que quería rápidamente voltearlo a Moyano. Hay una confederal, ¿te acordás que yo te decía que hay una confederal dentro de unos meses? No, pero el del comité central confederal se reúne en junio de 2012. Claro, pero lo querían adelantar. Si lo adelanta... La intención de Zannini era lograr que adelanten el confederal. Si lo adelanta, terminan los tíos. Pero me parece que ahí estuvo bien el domingo las declaraciones que hizo en el diario Perfil Luis Barrio Nuevo, cuando le preguntan sobre este mismo tema, y él dice, el problema de Moyano es un problema del gobierno. Si lo quieren sacar, que pagan el costo político ellos. Los demás gremios no nos vamos a prestar a este problema que tiene que tener el gobierno. Que se lo banquen hasta fin de año, y si después tienen las manos necesarias, que lo saquen después. Si se convoca antes, termina los tíos. Sí, termina mal. Entonces, Gerardo Martínez, que sonaba como reemplazante, pasó por la trituradora de Horacio Verbinski, que lo acusó de cómplice del proceso y cómplice del menemismo. Sí, con lo cual, evidentemente, el escáner de los aeropuertos que no funcionó este miércoles es el escáner que tiene Verbinski para los funcionarios o los sindicalistas. También apareció desinformado porque dijo que está todo bien entre Cristina y Moyano. El viernes pasado, la presidenta fue con el pelo recogido y sin pintura a los gritos, y lo llamó a Tomada, que había estado en 678, diciendo que estaba todo bien entre Moyano y Cristina. Y es interesante, en unas declaraciones, en el día de ayer, al diario Río Negro, de esa provincia, de Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de senadores, del Frente para la Victoria, que dijo que el entorno íntimo de la presidenta es Carlos Zannini, Héctor Icazuriaga, el jefe de la SIDE, y Amado Boudou. Y no hay más. Y compartió plenamente el discurso de José C. Paz con la presidenta, Pichetto, y dijo que Moyano se tiene que calmar, que Moyano... O sea, le pegó duramente a Moyano. Con lo cual, la presidenta sigue enojada con Moyano. Ahí voy a tener dos datos de José C. Paz que tienen que ver con lo que pasó. Viste que después del discurso empezaron las especulaciones y las evaluaciones. Algunos decían que Cristina Kirchner, en realidad, era un discurso preparado, que ya estaba pensado que iba a avanzar sobre los sindicalistas, y que fue una obra, dicen los ultra kirchneristas, una obra magistral del discurso, porque planteó... El discurso del método, como puso Berlí. Claro, el método. Y después otros decían, no, en realidad, Cristina ahí se expresó con lo que sentía, con lo que se le pasaba. Menos en que no se muere por ser presidente de cuatro años, todos los demás... Sí, ahora yo te doy un dato. Bueno, el que precedió en la palabra a Cristina no fue Scioli, sino fue el intendente de José C. Paz, Mario Ishi. Y Mario Ishi, horas antes a los colaboradores de él, les dijo, prepárense porque le voy a pegar a Moyano. Está clarísimo que Ishi tenía información que Cristina Kirchner quería hablar sobre ese tema, porque él ofició de pie para dar... o sea, habló de los sindicatos, cuando en realidad uno podría decir qué tiene que ver un intendente hablando de los sindicatos. Bueno, él habló de los sindicatos y después Cristina Kirchner, supuestamente, recoge el guante y dice, ya que hablaste de los sindicatos, Mario, y ahí es donde se mete con el tema, ¿no? Con lo cual estaba preparado eso. Estaba preparado, sí, sí. Estaba absolutamente preparado. Claro, como ya no está, el objetivo no es meterlo preso, ni ninguna otra cosa, sino evitar que dejen sin nasta o transporte cereal. Esas dos cosas. Que sigue irritando la clase media, que en definitiva me parece que es lo que Cristina quiere conquistar. Ahora, se habla de Moyano primer senador por la provincia o de primer diputado por la provincia. En la lista de Scioli y Cristina. Ayer hizo declaración en Moyano que él no es segundo de nadie, que se puede interpretar como que quiere ser presidente en un futuro, porque no lo dijo ahora, o que él quiere encabezar la lista de diputados o de senadores. A mí me parece que Moyano, como diputado, si va tres o cuatro, da lo mismo que si fuera primero. Sí, porque va a ingresar... Es una especie de mini iglesia de... Sí, es un piantabotos. Esto sí tiene razón Urtubey, que después Moyano dijo, bueno, quiero ver si después soy piantaboto cuando me apresente. Ahora, viste que Moyano volvió a decir que no hubo ninguna pelea con Néstor Kirchner la noche anterior a la muerte del expresidente. Sí. No pasó nada, eso es una mentira. Y la verdad que yo, por lo menos, te voy a contar lo que me relató a mí un testigo de ese caso, que fue el propio intendente de José C. Paz. Es verdad que Néstor Kirchner, por lo menos le pasó a Ishi, el día ese que Moyano había convocado al peronismo de la provincia a La Plata, a una reunión, y que no había ido ni Aníbal Fernández ni Florencio Randazzo, evidentemente Moyano habló con Kirchner, porque Kirchner, a uno de los que lo llamó fue justamente a Ishi, que es consejero provincial, y le dijo, ¿dónde estás? No, estoy en el auto tratando de llegar a La Plata. Bueno, andá lo antes posible, andá lo antes posible, está con Moyano, mostrate con Moyano, pero que a Moyano le quede claro que vos estás ahí porque te mandé yo, para que después no venga a decir que le estamos vaciando a propósito la reunión del peronismo. Así que, una charla, Hugo, habrá que ver los términos. Pero no, no, pero aunque sean términos duros, Kirchner se enojaba con todo el mundo, y trataba mal a todos, así que, atribuir sus desórdenes personales de hacer política 20 horas por día. ¿Alguna pelea con Moyano es una... No, no creo que agregue ni que... no. No, era una parte de la rutina de él. Sí, sí, así que no... Ahora, Moyano dice, no, no pasó nada, sí, hubo una charla. Y eso fue claro, eso está súper confirmado. Pero claro, lo de la Presidenta, sí, lo que dicen que está muy medicada los fines de semana, que cuesta levantarla, cuesta que la despierten. Ahora, te digo, para cualquiera que se siente ahora en el sillón de Rivadavia, aparte de Cristina, te digo, está otro, es una silla eléctrica. Porque tenés haciendo Moyano con paro, los QOM que te paran la 9 de julio, después los veteranos de Malvinas Continentales. O sea, para cualquiera, es una silla eléctrica. Bueno, ella que tiene luto y un montón de otras cosas, este... Sí, hay una... Me parece que está claro que a quien más le conviene que Cristina sea Presidenta en un nuevo turno, no es a Cristina. Me parece que ella... Bueno, ella... Sí, por supuesto, los que están agarrados de ella, los sindicatos que están ahí, por eso ya le tiró la amenaza, la Cámpora, porque ella lo va metiendo a todos, pero, claro, eso pensamos nosotros, que la economía va a tener un ajuste en el 2012, que puede haber serios problemas, pero no sé si ella lo piensa, o es consiguiente. O le da la información necesaria para tener claro que eso puede llegar a suceder. Sí, o el desgaste que tiene últimamente, por la... Más o menos se le dará cuenta al aguantar cuatro años más, por ahí no... Pero, claro, si vos largás, está la vieja teoría de Androtti, el primer ministro italiano de la posguerra, que dijo que el poder desgasta al que no lo tiene. Porque si Cristina no se presenta y se va, pensando que vuelve en cuatro años... No, no, yo creo que si se va, se va definitivamente, intentaré tener claro eso. También, me parece que... Alguien me contó el otro día, después del discurso de Cristina, que Cristina se presenta, se presenta que no hay posibilidades de la reforma constitucional, como algunos creían cerca de ella, que podía darse intentar la reforma constitucional para una reelección indefinida, pero que el objetivo está en preparar a un joven, para que la suceda, ¿no? Por supuesto, afuera Scioli, afuera muchos de los otros dirigentes de Urtubey, sino un joven que puede ser del perfil de Aval Medina, pero no quiere decir que sea Aval Medina, pero de ese perfil, ¿no? Porque también es cierto que... ¿Viste? El famoso caso de cómo se definió la lista de Mendoza, de estos dos jóvenes de la cámpora, que fueron en el primer y segundo lugar. Bueno, había el propio Chueco Mazón, que dicen que tiene algún diálogo con Cristina, en algunas oportunidades. Sí, Mazón y Juan Juan Álvarez. Y Juan Juan Álvarez. En realidad me cuentan a mí que Mazón es el que habla y Juan Juan Álvarez habla con Mazón, digamos. Sí, sí. Y Juan Juan ejecuta lo que Mazón le dice. Ahora... Sí, es un misterio el joven que va... Sí, habrá que ver quién puede llegar a ser, pero digo, ¿cómo fue ese momento? ¿Habían acordado la lista de la provincia? Y cuando le dicen, bueno, ya está terminado, el acuerdo es este, los dos chicos de la cámpora que querían que estén en la lista van a estar en el segundo y en el sexto. No, 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 no. Uno y dos. No, bueno, pero se desarma todo el acuerdo. Bueno, hagan una cosa. Uno o dos, o que se busquen otro candidato a presidente. Claro, porque Jaque es un gobernador muy débil. Claro, dijo... A Utewey nadie le dijo que haga la lista. No, claro. Bueno, y eso mismo, eso mismo, Guillermo, es el escenario... Dos cosas. Eso pasa en la provincia, porque también están muchos pendientes de cuál va a ser el ánimo de Cristina Kirchner para resolver las listas de la provincia de Buenos Aires, la vicegobernación de Daniel Scioli. Habrá que ver hasta qué punto ese criterio también puede imponerse en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Daniel Scioli tiene intenciones de elegir al vicegobernador o vicegobernadora y los legisladores y senadores provinciales. La lista de diputados creo que se la da toda Cristina, salvo que tenga interés en alguna persona que tenga algo en común con la presidenta. Sí, pero vos fijate que si se aplica en la misma lógica que se aplicaba cuando estaba Néstor Kirchner, cuando vivía Kirchner, Scioli ni siquiera pudo armar la propia lista de diputados y de senadores provinciales. ¿Por qué te digo esto? Está bien que la situación es diferente. Scioli era candidato, no había sido todavía gobernador. Pero te cuento un caso. Por ejemplo, se juntaron en Ituzangó los intendentes de la primera sección electoral en aquel momento, armaron la lista, armaron la lista, discutieron y armaron la lista y la llevaron a Olivos. Cuando fue a Olivos, Kirchner la rompió en mil pedazos y le dijo, esta es la lista. Y esa lista que habían armado en Ituzangó se cambió en el 90%. Y Scioli solamente pudo poner en la primera sección un solo diputado que es el actual Vice Ministro de Seguridad y Justicia, Guido Lorenzio. Él creo que tiene tres diputados de él. Pero lo que pasa es que... Martín Ferrer, que él lo tuvo que poner por la sexta sección electoral, que es un hombre de confianza, que era el Ministro de la Producción, y no mucho más. Pero lo que tiene es una muy buena relación con muchos intendentes, en todos los diputados que responden a esos intendentes. Ahí Scioli no tiene ningún problema. No, ahí no tiene problema. Bueno, de hecho, fijate, el fin de semana Scioli tuvo un respaldo importante que él se encargó de difundir bien, sobre todo después de la discusión sobre si había o no había interna con Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires, cosa que parece ya estar prácticamente terminada. Massa no se animó a ser candidato a presidente. Y como me dijo alguien, cuando le ofrecieron esa posibilidad, dijo, con suerte, termina siendo otra vez candidato a intendente de la Municipalidad de Tigre. Ahora, puede ser que si desde la Casa Rosada digan, Massa no tiene nuestro consentimiento, ahí puede ser que Massa se tire de candidato. No, pero yo ya creo que está clausurada. Tiene que convencer ante todo a Malena Galmarini. Está clausurada y Alberto Pérez el otro día dijo algo muy claro. Y Scioli también. Y Scioli que... Bueno, yo lo escuché Alberto cuando dijo Alberto Pérez, ¿no? Cuando dijo, no, Daniel y Sergio se conocen hace 15 años y en definitiva no se extrañen que dentro de unos días se sienten a tomar un café y arreglen los tantos. Con lo cual dio a entender que tarde o temprano se juntan Scioli y Massa que algo por supuesto va a tener Massa en la provincia de Buenos Aires. Algunos aventuraban hasta la vicegobernación, yo no creo. Pero bueno, se va a arreglar eso me parece y Massa no va a ser candidato ni siquiera en la interna. Con lo cual ahí está claro que Cristina si se decidió por Scioli, ¿no? Sí, sí. Porque vos fijate que el otro día cuando se reformó la ley electoral en la provincia estaba Scioli con el presidente de la Cámara de Diputados Horacio González y algunos dirigentes más y Scioli así hizo una catarsis me contaron, ¿no? Entonces decía, bueno, se la pasan diciendo todo el tiempo que estos me van a me van a estafar que esto que lo otro y desde el 2003 vienen diciendo que me va a pasar esto que me va a pasar lo otro y la verdad es que todo lo que yo pido me lo dan. El otro día estuve reunido con la presidenta le pedí una ruta a Mar del Plata la costanera nueva del puerto de Mar del Plata que me la financie el gobierno nacional y otras obras más y la presidenta me la dio sin ningún problema. Así que siempre me aventuran que Cristina me va a estafar y no pasa nada. Eso no pasa porque lo limitan porque no tienen que hay datos de vista político claro porque mire lo que pasa que claro lo limita con un Sabatera para que bajo ninguna posibilidad Scioli saque más votos que Cristina Kirchner este es el tema. Claro, lo que pasa hoy como está bueno, ahí vamos una conversación de Graciela Camaño Luis Barrio Nuevo con de Narváez donde le dijeron que hablas de la imagen negativa de Dualdes y vos estás a 17 puntos de Scioli con Sabatera medido con 10 puntos. Sí, sí, sí bueno Narváez la verdad que tuvo un descenso pronunciado y también muchos vaivenes parece que tiene todo arreglado con Alfonsín eso dijo él y él dice que el vice lo pone él que se lo ofreció a Camaño pero creo que si él va con Alfonsín y creo que está decidida ya la fórmula dual de Martín Redrado que sería apoyada por el PRO o el PRO presentaría una lista el 14 de agosto Pinedo Gabriela Michetti para una interna abierta pero iría Camaño de gobernadores la vacía de votos peronistas Sí, sí bueno a ver hay encuestas que se publicaron este fin de semana donde Dualdes tiene por supuesto muy lejos de Cristina Kirchner pero tiene intención de votos superior al 10-11% bueno la última de Aurelio tiene 17,9% en todo el país contra 12% o 14% de Alfonsín y me parece que Dualdes capitaliza bastante bien en el campo y del campo de hecho lo lleva al movimiento productivo argentino al ex secretario de agricultura que no sé qué relación tiene era de lo mejorcito sí así que también es una clara señal de que en ese sector Dualdes tiene acompañamiento el tema es bueno hasta qué punto tiene estructura pero si hace una interna como la que vos contás me parece que puede puede convocar a la gente a votar y le puede dar cierta revitalización claro, no ahí aparecerían las candidaturas además anunciaría el gabinete sí y hablan también de Lavagna en el gabinete ¿no? otra vez no creo porque si hay arreglo con Macri y Lavagna no quiere porque dice que Macri es la derecha también se había especulado con que Macri podía hacer algún acuerdo con Felipe Solá y pero dicen que ahora se hizo el Unión Pro pero con esto que dijo de Narváez de que estaba cerca al acuerdo con Alfonsín sí no, se pinchó lo de Felipe lo que me parece que no va es si de Narváez finalmente acuerda con Alfonsín en la provincia se había dicho en un momento que el vice de Narváez podía ser Gustavo Poce el intendente de San Isidro pero no por la información que me dio pero con de Narváez digo con Dualde cuando anuncia el gabinete Felipe Solá puede ser ministro de Agricultura ministro de Economía creo que las chances van para Rogerio Figerio Nieto que está con Dualde y con Macri y bueno habría que ver otros pero va a presentar un gabinete de lujo todo el mundo se acuerda que Dualde tuvo un gabinete muy bueno sí y ahí vos tenés después el caso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con otra chicana que me parece va a terminar en la nada que es esto que planteó eso para asignar funcionarios públicos yo creo que hasta se puede elegir a un preso y el preso con condena o sin condena sale y asuma el cargo sí sin condena sobre todo con condena no sé cómo estaría por la provincia internacional hay presos vascos y de Lira que salen de la cárcel como diputados y en Costa Rica creo que también bueno acá tuvimos el ejemplo al revés con Paty ahora yo no sé si Artemio López el que maneja todas las encuestas de Capital dice que Vudú le gana a Macri porque quiere evitar que sea candidato yo creo que no hay duda que Macri gana Macri saca entre 36 y 40 en la primera vuelta y entre 52 y 54 en la segunda bueno vamos a hacer un pequeño cortecito y ya seguimos nos seguimos entonces Guillermo con este análisis de la situación estábamos hablando de la elección en la ciudad de Buenos Aires sí que Macri sacaría en la primera vuelta entre 36 y 40 y en la segunda 53, 54 52 hay que recordar que la primera elección en el 2003 Macri en la segunda vuelta sacó 48 la última la del 2007 sacó 60 ahora está a mitad de camino no hay ningún candidato que pueda ser y sigue el misterio en el oficialismo entre Firmus y Vudú pero como Artemio López dice que es Vudú que es Vudú me parece que da la impresión que es Vudú con lo cual me parece que también esto que pasa en la ciudad de Buenos Aires hay que mirarlo con atención en cuanto a cuál va a ser la metodología del kirchnerismo de a ver vos tenés claro que que la provincia de Santa Fe es importante que la provincia de Córdoba es importante elecciones el domingo clave en clave este domingo con la interna también del socialismo ¿no? sí hay internas abiertas obligatorias en Santa Fe en el peronismo se cree que va a ganar Agustín Rossi con lo cual el peronismo no tiene ninguna chance de ganar la retención y después parece que están en un empate Justiniani Bonfatti que es el candidato de Wiener y el radical Batreta bueno ahí vos claro de eso depende también la posición de Wiener después para las alianzas si no gana Bonfatti es interna Wiener está medio liquidado está liquidado y si es el Chivo Rossi del CEL que se calcula que tiene el 10-12% de los votos después va a captar todo el voto del recto mismo ¿no? sí pero te decía que en esta lógica obviamente que Santa Fe es importante que el Córdoba también es importante como Mendoza lo es pero la gran definición pasa por la provincia de Buenos Aires ¿no? sí, sí, sí provincia de Buenos Aires Córdoba capital y Santa Fe ahora el tema es fíjate hasta qué punto los dirigentes políticos están sometidos a a el humor de Cristina Kirchner porque ¿por qué no se decidió todavía el candidato de la Ciudad de Buenos Aires? ¿por qué todavía no se anunció el candidato de la Ciudad de Buenos Aires? vos fíjate vos tenés está bien descartarlo Tomada porque ya está como sí está entre Filmus y uno bueno pero vos tenés Filmus fue ministro de educación durante mucho tiempo senador tuvo algún algún atirantes con Olivos cuando entró la segunda vuelta con Macri entró la segunda vuelta sí por el miedo continental y no quiso sacar el dato testimonial y después lo tenés a Vudú que todas las encuestas dicen que mide menos que Filmus pero que forma parte de este círculo más cercano a la presidenta yo creo que el miedo de la presidenta es que si pierde Vudú pierde ella si pierde Filmus pierde Filmus creo que la cosa estará ahí es por lo menos lo que le dicen Zannini y Gasolini ahora tantas dudas hay todavía parece que sí parece que sí por eso digo entonces esa lógica de estar hasta último momento sin saber quizá los protagonistas ya lo sepan me parece que no es lo mismo que va a pasar en la definición de todas las candidaturas de la provincia de Buenos Aires es lo que preguntan algunos hasta último momento va a estar Cristina con la libreta de Néstor diciendo este sí este no este sí este no me parece que es grave claro al lado con Zannini acuérdate que en muchas reuniones en la provincia de Buenos Aires Kirchner iba con el jefe de la CID Héctor y Cazuriaga y cuando le quería decir algo a un intendente del gran Buenos Aires decía contale chango que es el apodo de Cazuriaga este o sea que Cazuriaga sabe perfectamente sabe todo quién es quién es leal y quién no es leal sí o quien la agarraba y recibía algún intendente en la quinta de olivos y ahora no y decía vos fijate dice las cosas que dice Carrió cuando en ese momento fíjate las cosas que dice Carrió yo todo lo que podría decir de Carrió fijate todas las carpetas que están ahí tengo información de lo que hace Carrió donde va Carrió pero un mensaje claro un mensaje diciendo mirá que como tengo lo de Carrió tengo lo de en ese sentido Cristina parece que no los extorsiona no porque no habla tampoco el tema es que ni siquiera habla con nadie el círculo se está tan cerrado pero también bueno el otro tema relevante fue la revista debate el viernes pasado con la columna de opinión de Roberto Félez y vice ministro de economía que dice vamos por nacionalizar el comercio exterior o sea contra toda la cerealera y contra el campo o sea para el gobierno el precio de la soja en 500 dólares es una renta extraordinaria para el campo y van a inventar alguna cosa para manotearlo no la 125 pero algo parecido y después vamos por la renta en general habló de las empresas y pero después dicen que los empresarios lo fueron a ver a Vudú y Vudú lo calmó si dijo esa es la opinión de Cristina si si bueno pero tampoco se sabe muy bien por Aferetti está alineado con De Vido y De Vido no se quiere meter con las empresas pero está devaluado De Vido pareciera que está devaluado por lo menos en la en las definiciones electorales como los empresarios porque por otro lado vos tenés que en el tema energético siga atando importantes acuerdos y negocios de Vido pero vos fijaste la situación económica grave que ahora a partir de ayer Techin produce más este laminado de acero en México que en la Argentina considerar bueno tenés el gran problema de estos días es el tema Brasil el tema Brasil es una represalia muy clara a Guillermo Moreno y su manera de hacer algo porque Brasil quiere exportar más y acá le traban porque faltan dólares es así que el dólar paralelo el día martes este 17 era el martes 17 martes 17 estuvo a 4.31 en las cuevas en las cuevas y el contado con liqui que vos con pesos compras bonos y te los vende en Nueva York estaba a 4.40 estaba a 4.40 y eso se pensaba que iba a arrancar en julio y empezó ahora en mayo así que se va a venir una fuga de capitales muy grande y por otro lado apareció el otro día en la revista Fortuna Ignacio de Mendiburen diciendo que hay sectores que necesitan si o si una devaluación y vos tenés que el frigorífico norteamericano más grande de la Argentina sin esportes de Cargill Cargill lo puso en venta porque como están prohibidas las exportaciones de carne Cargill es de capitales norteamericanos norteamericanos si y aparte bueno se ha cometido la barbaridad por inconducta fiscal impedir que Carlos Reutemann y Mario Jambía sean operadores de grano claro bueno si hay una persecución política la libertad de expresión de lo que se te ocurra pero los brasileros que habían comprado todos los frigoríficos pensando pensando que con las exportaciones de Brasil más la carne argentina que es mejor que la brasileña hacían un mix no pueden exportar la carne argentina no pero exportan la brasileña Paraguay y Uruguay exportan más que nosotros más que nosotros sí está claro que en algún momento esto va a tener que sincerarse o modificarse ¿cuál va a ser el costo de eso? el maíz que subió como el 80% hoy es más rentable que la soja pero como tiene prohibición de exportar salvo que te otorguen los ROE es la autorización para exportar entonces no sembraste vas a la soja que no hay consumo interno que eso es lo mismo que cuando estaba el problema con el campo Cristina Kirchner criticaba la sojización de la Argentina pero no le queda otra pero si tenés que la carne se fue a 10 pesos el kilo vivo ni que hablar el precio solo en los centros de abalantamiento conseguir la carne a 10 pesos claro porque conviene vender más la carne en el mercado linear que exportarla claro y con la leche lo mismo si y si no tenés que ir a los centros de abalantamiento que lanzó Cristina con Guillermo Moreno y Andalea del Boca bueno ahí conseguís por 10 no se abrió una saladita no se sepas no se abrió un centro de abalantamiento a eso fue Cristina Kirchner bueno pero ahí aparte del centro de abalantamiento de combustible venden celulares truchos si o robados si este venden también ropa trucha de lo que sea ahora que la presidenta te con la salada digamos claro y que la presidenta te vaya a inaugurar eso me parece muy contradictorio con su apoyo a la industria bueno pero a ver lo que pasa es que vos tenés el lugar que evidentemente paga impuestos lo que paga impuestos es la estructura los locales tienen que pagar impuestos pero me parece que lo que no se revisa mucho es que es lo que se vende adentro si claro el tema de los celulares truchos y robados es un negocio que por lo menos en el conurbano funciona de manera masiva nunca fue la presidenta la salada no no pero acá si acá si y bueno a propósito de eso el otro día me contaba me contaba una persona que estuvo allí que la verdad que al día siguiente de haberse inaugurado había cola de una cuadra para comprar un kilo de carne si y está bien me parece bien se terminó enseguida seguramente se terminó enseguida pero también es cierto que cuanta es la gente que puede llegar a esos lugares o sea vos tenés en el fútbol para todos que se promocionan los centros de abarantamiento en el mercado central y en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires y en este caso ahora este nuevo de José C. Paz pero ¿de qué le sirve eso al que vive en Jujuy en Salta en Santa Cruz? y hablando de de los celulares vos fijate que telefónica con su canal 11 todos los noticieros son hiper oficialistas lo jubilaron a Jacobson estaba en edad pero no le gustaba su tono crítico y le dieron un programa a como se llama Aníbal Fernández si le conduce Gustavo López periodista deportivo un tipo macanudo a la mañana si el noticiero de la mañana una vez por semana ah ese no lo vi ese no lo vi porque también también hicieron un noticiero a la mañana empezó un noticiero telefé a la mañana estilo canal 13 con Gustavo López también que lo conduce a partir de las 7 de la mañana entonces entonces que también es un noticiero lo que parece que vuelve es Mirta Legrana a la televisión parece que habría cerrado con América pero no para ir todos los días para ir solamente una vez por semana con el 13 no va porque Suárez está encantado pero la oferta de Suárez es que fuera jurado de bailando por un sueño como una super jurado con poder de Beto pero no es lo que a Mirta le gusta no estaba buscando otra cosa pero no tiene horario pero dijo donde tengo horario la voy a tener a Mirta pero me parece también un gesto de buena voluntad del grupo Clarín hacia el gobierno tal es así que Paca Paca entró en en la televisión digital digital el que tiene el paquete digital lo puede ver y el que no el que no entró fue CN23 claro pero presionaron Tinelli dijo que creo que gana Cristina y la vi a votar y después dice que lo malinterpretaron que lo que dijo que así dice crees que ganan es una cosa bueno el otro día Jorge Real en el Twitter dio a entender que podía haber un acercamiento entre el grupo Clarín el gobierno a través de me parece del inversor Martín David Martín David Martín pero lo veo difícil porque ha logrado un fallo que no tiene que desinvertirse hasta el 2014 o el 2013 claro o sea eso el gobierno lo pone mal Mariotto y a Valmedina le siguen dando con todo debe haber yo creo que si fuera por Clarín pactarían pero no quiere no está el kirchnerismo talibán es el que también sale que lo Cristina no le nombra al grupo Clarín en los discursos pero por abajo le pega si bueno le manda caso Mariotto y compañía que recorren el país hablando que pongan 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 hablando del tema de los medios de comunicación el 9 ya lo tiene está colonizado por el gobierno totalmente el 7 ni que hablar el 11 bueno América en su programación del cable también cambió bastante incluso está transmitiendo el fútbol para todos el domingo transmitió dos partidos aparte del clásico Boca River lo que habla también de señales Gustavo Silvestre es un programa equilibrado si bueno porque fundamentalmente Gustavo Silvestre es una buena persona al margen de que mucha gente lo critica que bueno que es cristinista que la mujer que trabaja es una buena persona y es un buen periodista invita a todo el mundo o sea alguien hizo lo que y no y el otro día cuando lo invita Gabriel Dreifus con Braga Menéndez con Braga Menéndez y y Dorotea Capurro Gabriel Dreifus lo destrozó a Capurro si y a Braga Menéndez y a Braga Menéndez también que se llenó de plata a los dos y no fue inocente estuvo bien porque Braga Menéndez dijo la verdad que a mi me vino mal estar en hacer mucho con el Estado y después el domingo el programa de Grondona Rossi también la mató a Doris Capurro Dorotea si a Dorotea Capurro dueña de la revista Debate ah no sabía que era la revista porque esa revista la había inaugurado Timerman claro ella y el marido Capurro tiene excelente relación con Timerman y Timerman le dejó la revista cuando se fue embajador en Washington bueno es la encuestadora me parece una de las preferidas de Cristina es la que más miente claro la que más miente mejor para Cristina un poco también le da 51 pero yo que sé está yo después vos ves lo de Poliarquía Peretjohnic Caterberg y Fidanza diciendo que Cristina tiene 46 pero no publican ninguna encuesta en el diario La Nación y el director del encuestador Sergio Bernstein no abre la boca dice que es temprano con lo cual esos números que tiran me parece que el gobierno cooptó a Caterberg el acuerdo quizás se hizo para mentir descaradamente pero ellos no sacan encuestas escritas claro no sacan nada ahora el otro día leí un análisis ayer de Hugo Gaime sobre un descenso de dos puntos en la validación de la sociedad con relación al gobierno de Cristina lo que pasa es que la de Hugo Gaime le da a Cristina 35 2 y todos los demás tienen 5 o 6 pero hay 32 33 puntos que dice no sabe no contesta y lo proyecta entonces le da 46 pero está haciendo mala praxis porque el que al día de hoy le preguntás si vos con el 33 de gente que no te contesta Tomás y Cristina tiene el 35 ese 32 es muy probable que no lo vota claro es que no te dice yo la voto ahora es que está decidido a no votarla parece que es como la economía está funcionando bien yo creo que desde hace un mes hay una retracción del consumo como lo demuestra la recaudación de abril que el IVA consumo fue del 21 y la inflación anual es del 25 y uno lo ve en los restaurantes que hay menos gente salvo en los restaurantes muy específicos y hay menos restaurantes el otro día un informe habló de que cerraron muchos restaurantes lo que pasa es que también vos tenés otro problema la fuerte presión impositiva la baja del consumo la fuerte presión impositiva hacen que los negocios cada vez sean menos rentables y la inflación también porque claro lo que pasa es que vos tenés de repente 100 restaurantes que te sale 350 400 por cabeza pero trabajan 20 20 y no te vas 60 al día claro porque aún no fuera por la presión impositiva todo en blanco 300 300 por cabeza es un es un número alto digamos que no puede pagar cualquier es de están a 100 dólares por cabeza por cabeza claro bueno pero es un vino más o menos bueno pueden trabajar algunos nada más claro los restaurantes por la presión impositiva le recargan el 200% al vino al precio de no el que reciben ellos es el 30% menos que el almacén si bueno también es muy interesante ver como creo que se ha ido en la nación del domingo como los precios de la argentina están en dólares prácticamente iguales que en Estados Unidos en algunos casos está más caro en la argentina que en Estados Unidos también que en lugares de Europa que en lugares de Europa el otro día me decía un agente inmobiliario muy importante que también la inflación en dólares está y las propiedades siguen aumentando y es una inflación en dólares pero no se vende tanto no se vende tanto y los créditos hipotecarios no existen porque los depósitos son todos a 30 días no hay depósito a 6 meses un año no porque te pagan una tasa de nada del 16 creo pero nadie ni loco tiene que ser para dejar 6 meses la plata ahora aumentaron los depósitos en dólares pero eso están como encaje en el Banco Central ahora ya el Banco Central el año que viene no tiene más para pagar el Banco Central pues este año vamos a terminar con 48 mil millones de las cuales neta son 23 pero el país se puede endeudar la Argentina debe el 45% de su PBI pero el 27% se lo debe al ANSES y al Banco Central con lo cual la Argentina tiene una deuda externa del 18% del PBI nada es el país menos endeudado del mundo si externamente si pero igual tiene que pagar una tasa de 7 8% alta igual no toma crédito exterior no y aparte hasta no podrían tomarlo para el 9 el 8 hasta que no se arregle con el Club de París este no se puede y bueno Vudú evidentemente estaba mal informado por la SIDE porque le hubiera tirado una mina a Dominique Strauss-Kahn si que acá en Argentina no hubiera pasado nada si porque correr por los pasillos a una africana de Gana de 35 años parece que ella golpeó dijo y metió la llave cuando preguntó que venís a limpiar él no contestó nada se sacó y la corrió por los pasillos si si hubiera sido en la Argentina el titular del Fondo Monetario está viajando tranquilamente a Francia si ha pasado eso en el Sofitel de Buenos Aires por ejemplo claro si porque no no le hubieran creído a la mucama del hotel pero ahí lo que pasa que tenían las cámaras de los pasillos el ADN del semen de la de la mucama que tragó y por otro lado este tiene una pena máxima varios delitos de 25 años y también una vez un portero obligó una nena de 8 años a que le haga sexo oral y es un fallo histórico de Zaffaroni que dijo que el portero le estaba enseñando educación sexual por eso te decía no hubiera pasado nada o sea si ella denunciaba Dominique me obligó a hacerle sexo oral ni había una denuncia ni lo van a buscar en un avión nada lo estaba enseñando claro y aparte después ahora apareció otra periodista francesa por lo menos yo te digo que igual le reconoció ahora sí pero no se le fue consentida por lo menos te digo lo que pasa que como a ver yo me pregunto sexo oral a la fuerza es un poco más difícil ¿no? sí bueno pasó un caso acá y ya muerden pero pero ella no sabía pero lo que pasa si vos tomás acá vudú lustó y redrado ninguna haría una cosa así porque le sobran las minas en eso la verdad una cosa que que los argentinos no destacamos en los economistas sí ahora como dijo Jorge Real se terminó la era de las botineras y la era de las raqueteras y es la era de las corbateras ¿no? porque directamente dijeron de los economistas de los economistas no dijo esta parte de las corbateras porque realmente ellos van con traje y la camisa vía sí ahora hasta se impuso esa moda caso al ley claro bueno Guillermo volvemos la semana que viene ¿te parece? bueno muchas gracias hasta cualquier momento